Hola, me voy, me voy de Seattle. Antes de irme quiero darle como 10 lugares así rápido que disfruté. El primero es el Pipe Marketplace, donde pueden encontrar vegetales, pescado y todo que viene de los productores de la región. Está aquí también la primera Starbucks, la primera tienda de café que abrieron. Y se puede estar frente al mar, se puede comer bueno. El segundo lugar, también está la parte de chicle aquí. El segundo lugar es, nosotros fuimos a lo que le llaman la Starbucks Reserve Coffee, que es un lugar donde Starbucks presenta como realiza el café, miramos café de Colombia, café de Indonesia. Después ir a los lugares donde está el Space Needle, donde está el Museo de la Música, el Museo de Pop. Les recomiendo hacer como un tour en los parques. El parque Discovery, el parque de gas que le llaman. Ir a la casa donde vivió Kurt Cobain. Ir al cementerio donde está enterrado Bruce Lee. Ir a donde nos quedamos nosotros, que es el Fremont vecindario. Ahí hay varias cosas. Hay un cohete, que se supone que Fremont es el centro del universo. Está la estatua de Lenin, está el troll. Y hay bastantes lugares para comer y para ir a conocer. También está el vecindario de Valar, donde se pueden ir a las esclusas de Valar. Se puede ver como también un lugar donde hay para comer, una calle, bastantes heladerías. Y la zona de Amazon. Están las esferas de Amazon y la tienda de Go Amazon, Amazon Go. Que puedes agarrar todo y toda la cuenta te llega a tu cuenta. Tienes que bajar la aplicación y no hay cajero, no hay cajero. Simplemente se toma y después te cobran. El Museo de Arte de Seattle también está muy bonito. Si pueden ir vayan. Y nosotros fuimos y recomendamos ir a Benbridge Island. Que tiene bastantes contactos con Nicaragua. Está hermanada con la isla de Ometepe. Hay una oficina del hermanamiento y es una isla muy bonita. Está media hora de Seattle y cada hora hay barcos que van y vienen. El mejor momento para venir a Seattle dicen que es en el verano que va de mayo a septiembre. Pero bueno, yo creo que el mejor momento para venir o ir a cualquier lugar es siempre. Lo único que hay que traer es buen humor y ganas de conocer. Chao.